Música Ubicado en Isla Madresal, en la paradisíaca bahía de Jiquilisco, departamento de Usulután. En Bahía Sport Hotel encontrará un sitio perfecto para el descanso y diversión en familia o amigos. Ideal para los deportes acuáticos, es un sitio donde los turistas gustan realizar reuniones familiares, eventos corporativos, banquetes y más. Podrá practicar deportes como fútbol, vólibol, pesca artesanal y deportiva, buceo, cabalgatas, paseos en kayak, motos acuáticas y más. Entre la gama de tours disponibles están En su visita a Bahía Sport podrá disfrutar de lindas y paradisíacas playas e islas de la bahía, como la Isla Pajarito o la Punta de San Juan, a la vista del hermoso panorama volcánico que rodea la zona. El paseo en lancha se ofrece desde 100 dólares para grupos de 15 personas, donde se les deja en una isla durante 4 a 6 horas con instalación de canopy y hielera, con bebidas refrescantes incluidas. También tendrá la opción de acampar y pasarla a lo grande con fogatas y asados a la vista del mar. Podrá disfrutar de una excepcional experiencia con paseos en lancha a 4 millas náuticas, donde se da el avistamiento de delfines desde la península San Juan del Gozo. Asimismo, podrá realizar pesca deportiva de pez marlene y dorado a 15 o 35 millas náuticas desde ese punto. El precio de este tour es desde 150 dólares. Bahía Sport Hotel tiene una gama variada de platos exquisitos y abundantes, cuya especialidad son los mariscos frescos. Los encontrará a precios variados desde 8 dólares en adelante. Asimismo, dispone del servicio de hospedaje ofreciendo a sus clientes 7 habitaciones, entre triples y cuádruples, equipadas con aire acondicionado, televisión y baño privado. Para mayor información de este hotel, visite nuestra página web www.elsalvador.travel y descubra la belleza del ecoturismo del impresionante departamento de Usulután. ¡Suscríbete al canal!